Jornada de descensos del 1% para Libres35 que cierra por debajo de 8.700 puntos y pierde esa importante zona de soporte por análisis técnico. Mala semana para el selectivo español que ha bajado un 4,3% en las últimas 5 sesiones, su peor semana desde el Brexit del sector financiero debido al desplome de Deutsche Bank por esa multa de 14.000 millones de dólares que ha propuesto el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido el principal motivo para las caídas en el sector financiero. El Banco Alemán ha cerrado con pérdidas del 8% y en España también Banco Santander y BV ha cerrado con descensos superiores al 1%. El sectorial bancario europeo ha perdido en la semana un 7% y ha acumulado un descenso del 28% en lo que va de año. Por lo tanto, las perspectivas se complican para el selectivo español que además se ha dejado un hueco bajista en 9.025 puntos, que es un hueco bajista semanal. Hasta que no lo cierre, su perspectiva de trading de corto plazo seguirá siendo bajista.